Bueno señores, así se practica el boxeo en el municipio de Esperanza. Sin zapatillas, sin pantaloncillos o calzones cortos, sin protectores. Ahí estamos viendo, esta es la escuela de boxeo Radamé Ventura, del municipio de Esperanza. Ahí le dan un jaquimazo a uno, que no le quedó frutalco ni pavalgara. Américo, estamos viendo, tú como instructor, maestro de boxeo, estamos viendo a los jóvenes practicando sin tenis, sin protectores. ¿Qué es lo que les pasa? ¿No hay? Sí, esa es la falta de herramientas que necesitamos, por eso estamos llamando a José Valdez, como gobernador de nuestra provincia. Estamos llamando a la doctora Ángela Pozo, estamos llamando a Jacqueline Peña, estamos llamando a Templar, estamos llamando a Joanny Guzmán. Yo espero que uno de esos representantes del gobierno, sea lo que nos llamen a nosotros o me llamen a mí personalmente, para ver cuál de ellos se somete a la competencia de ver si estos niños merecen y necesitan, aunque sea algo de gobierno. Gracias. 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 Gracias.